El juez atento. Arrancan las competidoras. Mala para la número 6, Prospective Moment. Tiene problemas, casi cae Jaramillo, se queda en el último lugar. Viene rápidamente Frecklescan por la parte central de la cancha a tomar la punta. Cicoger la va a buscar y pasa al primer lugar. En el tercero se viene acomodando por el centro. La número 5, Little Neck. En el cuarto por dentro está la yegua So Fresh. Más atrás intenta meterse en la pelea por dentro. La yegua Perfect Stay a hacer lo propio por la parte externa. La yegua Nylet It, que pasó al quinto. Luego se viene quedando la número 12, Lulubel. Más atrás viene apareciendo Inside Trick por la parte externa junto a la número 7, Trick The Queen. Dejando en los últimos lugares a la número 8, Chicks No Joe. La número 1, Trick Question, está penúltima. Mientras que Prospective Moment está en el último lugar. 25 exactos. El parcial para los primeros 400 metros. Cicoger está en punta. La busca Frecklescan a solamente tres cuartos de cuerpo. En el tercero viene apareciendo Little Neck. En el cuarto por dentro So Fresh. En el quinto intenta meterse en Nile It. Luego mejora Inside Trick pasando a la sexta colocación. Viene dejando en el séptimo a la yegua Lulubel. Intenta meterse en la pelea desde el fondo. La número 8, Chicks No Joe. Junto a la número 1, Trick Question. Hace lo propio Trick The Queen por la parte externa. Mientras que Prospective Moment continúa en el último lugar. 53, el parcial para la media milla. Dominando Cicoger. Insiste por la parte externa Frecklescan con Paco López, que sigue buscándola desde el fondo. Inside Trick mejora bastante desde el cuarto cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reampar West. Está en punto Cicoger. Insiste por fuera la número 9, Frecklescan. Y allá viene volando por dentro So Fresh, que agarra tremendo pase de baranda. So Fresh y por fuera Nile It. Nile It contra las punteras. Y entre ellas viene apareciendo la número 8, Chicks No Joe. Dominando So Fresh por dentro. Insiste la número 8, pero tarde. Ganó So Fresh número 3. En el segundo por el centro, Chicks No Joe. Tercero para Nile It. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!